La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, en cumplimiento de las Estrategias para la Seguridad Ciudadana, informa que por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano Gabriel Calderón por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Estos hechos ocurrieron el día 21 de junio de 2020 en el barrio La Feria de Piedecuesta, cuando el hoy asegurado, quien se encontraba acompañado de otra persona, atacaron al ciudadano Anderson Yesid Tolosa Herrera, quien transitaba por el lugar causándole heridas con arma blanca que le quitaron la vida pese a ser trasladado a centro hospitalario. El hoy asegurado se presentó voluntariamente a las audiencias concentradas citadas por el ente acusador. La Fiscalía habla con resultados.